Ya que queremos jugar hoy con Nancy, esta es la pregunta que diario se contesta. Vean estas increíbles muñecas, por este lado tenemos la nueva línea de pañuelos. Como su nombre lo dice, estos accesorios están increíbles, los vestidos me encantan, porque cada una tiene un color, una personalidad tan diferente, pero cabe destacar algo que a mí me apasiona y agradezco mucho, que vienen justamente con los tres colores de cabello, y este es obviamente para mí. Cartaña, sí, nos parecemos un poquito, esta es mi muñeca, ¿va amigos? Y pues bueno, seguimos aquí con nuestros amigos de Famoso, viendo todas las novedades, entre ellas, estas niñas, esta hermosa sirenita, amé su falda de sirena. Con este lente de cuerdas reversibles, su traje de baño, que lo vamos a quitar, y tener las dos versiones, su cabello de colores, sus pestañas, las amo, la coronita de estrella de mar, hay tantos detalles, tantas cosas, y pues ¿qué queremos hacer con Nancy? Es la pregunta del día, día a día no la contesta con una actividad diferente, como ir a sofear, vean qué belleza, o poder ponernos a jugar, hacer todos estos lazos de colores, moños, decorarlos, hacer los detalles, poder llevarlos a cualquier lado. ¿Cuál es su favorita, amigos? ¿Qué es lo que quieren hacer hoy con Nancy? La muñeca más bonita, en serio, está hermosa. El nivel de detalle que traen las pestañas, porque se ve muy linda la cara, con una estética, unos colores tan bellos, y nos presta justamente a llevarla de cualquier lado, decorarla, traerla, jugarla. Me encanta, es esa niña que todos queremos empezar a hacer cuando estamos jugando con muñecas. Y pues ya lo saben, amigos, compártan el video, danos un like, suscríbanse al canal, y todas esas cosas que da buena. ¿Cuál fue su favorita? ¿Cuál les gustó? ¿Cuál ya tienen? Cuéntenos, yo soy Luz, sigo aquí en Famosa, muchos besos. ¡Suscríbete al canal!